El Interamerican Institute for Democracy, que hoy preside Tomás Regalado, exalcalde de Miami, ha organizado unas jornadas que llevan por título de vincuencia organizada y política. A mí me han solicitado, lógicamente, que hable de Cuba. Como la subversión política tiene, por lo menos para sus partidarios, toda clase de justificación, me voy a referir al tráfico de drogas, que es un crimen sin redención posible. A mediados de los años 80, en época de Reagan, estaba lista la acusación contra el gobierno de Fidel Castro. Se sabe que el narcotraficante Carlos Leder Rivas, cofundador del cartel de Medellín, puesto en libertad hace pocas semanas, tras 33 años de su extradición a Estados Unidos, había aportado pruebas de cómo Cuba se había prestado a servir de puente para la droga colombiana desde 1979. ¿Por qué no se comenzó el proceso? El proceso contra Cuba y contra Fidel Castro. En realidad, por miedo a la reacción cubana, le temían a la capacidad de intriga de Cuba y a su red de personajes afines, comprados o por razones ideológicas, que fueran a detener en algún aeropuerto, por ejemplo, a Henry Kissinger. Recuérdese que en esa época existía la Unión Soviética. Cuando dejó de existir esa protección, Cuba difundió la mentira de que tenía armas biológicas listas para ser utilizadas. En 1992, nombraron a Bob Martínez a torne general de la Florida. Se trataba de un Cuban American. Era el periodo final de George Bush padre y en diciembre de 1989 se había producido la invasión a Panamá. En el juicio de Noriega habían resurgido las pruebas contra Fidel Castro. En la nueva acusación o indictment se aportaron las pruebas contra 15 funcionarios cubanos de muy alto rango. Entre ellos, Raúl Castro, Manuel Piñeiro Lozada y Abelardo Colomé Ibarra. Entre 1980 y 1990 estos sujetos operaron un canal de contrabando que había transportado a Estados Unidos nada menos que siete y media toneladas de cocaína. Todo estaba listo. Pero ganó Bill Clinton las elecciones porque Ross Perot sacó 20 millones de votos, casi todos sus frágiles republicanos y poco después desapareció la acusación contra Fidel Castro. Lo cierto es que Fidel Castro siguió haciendo de las suyas y con el dinero de Venezuela infectó al continente nuevamente. Él y Chávez murieron. Pero ahí está Maduro, apoyado por los cubanos castristas y delinquiendo sin recato. ¿Hasta cuándo? Hasta que América Latina se proponga erradicar el mal de raíz. tal vez eso no ocurra nunca o tal vez suceda en los próximos años. Muchas gracias.